Estamos muy convencidos de que son aquellos que están más cerca de los problemas, más cerca de los ciudadanos que necesitan apoyo, los que pueden cumplir mejor tanto con la sociedad en su conjunto como con estas personas. Agradeceros que año tras año colaboreis con nosotros y apoye nuestro proyecto, sobre todo cuando se trata de un colectivo como el nuestro, que es difícil integrarlos en la sociedad porque no se cuenta mucho con el apoyo de la sociedad. Gracias.